La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ya amanece el cantar de las gaviotas, ya se ven los velenos arribar Las ballenas regresan amorosas, con sus críos se van de nuestro mar El cumia y bellos cantos nos heredan, de osados misioneros su visión Las fiestas de vendimia nos congregan, los artistas construyen la pasión En desiertos, montañas y finales, tu belleza es orgullo universal El barbuja en cavernas singulares, elevando su espuma como sal Encerada, te amamos y por ti entregamos nuestra fe Con honor en el pecho te llevamos, de valor y trabajo es nuestra red Encerada, eres tierna fantasía, donde las hadas suelen habitar Por siempre nos proteja tu armonía, que cual niños la podamos disfrutar Encerada, te amamos y por ti entregamos nuestra fe Con honor en el pecho te llevamos, de valor y trabajo es nuestra red Encerada, te amamos y por ti entregamos nuestra fe Con honor en el pecho te llevamos, de valor y trabajo es nuestra red Encerada, te amamos y por ti entregamos, de valor y trabajo es nuestra red idad